Hola ratas, ratones, o lederos de Kishiyotaku en general, bienvenidos a un nuevo vídeo de Worldcraft Rumble Y seguimos con la campaña, estamos en Valle Fresno y nos tocaría el siguiente nivel, Mayep Canto Sombrio Nos dan 40 de dinerito, así que vamos al lío, pero antes espérate, ¿con qué build está...? Seguimos con... Alianzan... Joder, sí que me está gustando porque me lo voy a cambiar, venga, vamos con ella Así que al lío... Mayep Canto Sombrio Todas las unidades de Mayep tienen Sigilo Sabemos lo que es Sigilo, ¿verdad? En los bosques de Valle Fresno hay buenas razones para tenerle miedo a tu propia sombra Vale, pues al lío Vamos al lío, vamos al lío Recordamos que Sigilo es... Se despliega con una nube sombría así oscurito Y no se le puede tarjetear Esta unidad, si yo lanzo una unidad, por ejemplo, de rango, no le dispara Y esta es la que sale de Sigilo golpeando Y cuando sale de Sigilo inflige el doble de daño Así que putabón Vale, pues tenemos que poner tanquecito delante Este ¡Qué timing, mamasita! Hostia, lo que me lanzo por arriba, espérate Tropa aérea Tropa aérea que defienda Esto, gírate para acá No quiero ver a esa tía Me va a pillar a la cazadora, ¿verdad? Me la pilla Uf, qué buena Vale Ya me había hecho la idea de... ¡Uy, perfecto! Espérate Aquí me la hago Este con este Girado por aquí Estos van a seguir del Sigilo golpeando al tanque Y el murciélago se lo vuela Mientras Aquí, ¿cómo defiendo yo esto? Con este El bruto Puesto mitad derecha Para que cuando lo mate Se vaya para allá Vale, buenardo Aquí cagadón ¿Eso es la picha? Ese ya me lo ha robado He estado lento ahí Vale Tranquilidad 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 Hostia, lo que me mando por ahí, ¿no? Chilin, chilin, chilin Café con leche Vale Full tanques Orito aquí que me llevo Vale, ataque en área Una curación aquí Tontorona Estaría bien Haber puesto el murciélago antes Pero creo que no lo hacemos, ¿eh? A ver, le sacamos bastante niveles Está en nivel 6 Y yo tengo otro pasado 8 y 9 Esta es la importancia Esta es la importancia De hacer misiones Todos los malditos días Que es lo que estoy teniendo Con la cuenta secundaria Aquí en YouTube Así que nada Nivel Súper cortito Esta es la gracia Porque si no Créedme que luego Nos va a costar Horrores seguir Pues ya está Otro vídeo para el canal Nivel cortito Que muchas veces Cuando son tan cortos Me digo a mí mismo ¿Por qué no me grabo Todos del tirón En un mismo vídeo? Pero no Me gusta visualmente Como queda en el canal Vídeo por cada voz Me gusta mucho Al hijo de Vallefresno Desbloqueado Oferta de la tienda Por tiempo limitado Antes de pasaros El nivel Cuando te pasas 4 Un nivel Se desbloquea ya La siguiente región Que sería Costa oscura Pero esto es spoiler No miréis No miréis Es spoiler Así que nada El siguiente sería Raine Correlobo Joder vaya nombre tú Decidme en comentarios El lore de estos personajes De Raine Porque yo sé cositas Del WoW Del Warcraft Pero hay cosas Que se me escapan Así que si lo sabéis Decírmelo Estéis obligados Y a ver En la tienda que ha salido Al hijo Vallefresno Por 9 Bueno 10 pavos Y nos da Un megatomo De líder Los tomos Representan Las parejas Y a ver Y mil Ustias Mil quinientos de oro Pero Esto es cuenta Free to play ¿Compramos esto? No Vale Y a ver Un segundo Probabilidades de tomo Aquí se nos despliega Bueno pues mira Si queréis pausar el vídeo Y ir leyendo Cómo funcionan Las probabilidades De los tomos Os lo dejo por ahí Disfrutadlo Vale pues ya está El vídeo lo dejamos por aquí Siguiente sería ya El boss final De Avellas Así que nada Si habéis llegado Hasta esta parte del vídeo Muchísimas gracias Un comentario Un like Y una suscripción Se agradecen muchísimo Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Adiós